Breslavia Breslavia Vamos a ver el bufete, sopita de un euro, viste, bufecinio, se me agarra papita, agarra un permeni, nos faltó la gaseosa, alto baño moderno en Polonia, eh? Empezamos con el bufete polaco, sopa con krapej, zanahoria, papa, trigo, coriandro, excelente, muy buena, un euro, parato. Uy, si, unos crepes apanados, relleno de championes, están muy buenos eso, eh? Y aquel, que es eso, ma? Que es esto? Ah, pollo, arrollado, apanado también, eh? El show del apanado. Y esto, zeppelin, de carne de cerdo con arroz, están muy buenos, una albondiguita, y el famoso pirogi frito. No, 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 no. Cafecito en reposera. Tomale una foto, es una reliquia esto, no? Es un holocausto total. Hay un show, vamos a verlo. ¿Qué querés comprar, ma? ¿Qué querés comprar, ma? No, no tienes nada que así, ma? Pero no ninguna, ma. ¿Cuál? Esta estará como buena, mira. Con merengue. Y esa, con merengue, uh? Esta tiene mucho mousse. ¿Cuál? Esta tiene mucho mousse. Y si, muy de chocolate, o la dulce leche. Y de la cebada. Y de la cebada. ¿Eso será merengue o será crema? ¿Qué será eso? Merengue seco. Que es bueno, si. Y acá, bien, carpa. que me encuentro un duende chiquitito que yo muñeco otro duende más en broslab yo ya averigüe como es la historia ahora averigua la voz no te la voy a contar porque si no estamos haciendo un vídeo de 90 minutos muy linda historia que tiene que ver con el comunismo donas pero un poco más deformes no se ven buenas por flanks de la visnia de ciruela muy bueno un euro nada más a verla muy bien así así se hace ah cuidado pegó el hambre está buena son unas donas muy pensabas que era rellena? entonces es buena eh donatella quiero ver la Se me va el del Uber Eats Alcanzalo, va, alcanzalo Qué loco, no sabía que había un Uber para comidas Por favor, dé la vuelta ahora Gracias por ver el video